Si hay una jugada anterior, una secuencia anterior, en la misma experiencia de acuerdo con la de la diversidad, como lo había hecho Maxi Ramos, cuando el juego de los dos, del fondo, si hay un hueco, pasa, lo que permite en el equipo este, está la gran diferencia que no le deciden. No sé si la va a pasar, 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 pero se lo hicieron totalmente. Aquí está el trofe, que hubo otra vez que quince. Luis Héctor Suárez, ahí tiene la pregunta geniales. Si tiro al centro pasado, está en el Nézvar, y ahora está en el centro, ahora está en el centro de aquí, y ahora está en el centro de aquí. Si, sí, lo voy a pasar. No pudo haber estado pasando, pero no se ha molestado en el primer equipo. En el medio de aquí, en el camino, también en el otro proceso, con el que no está muy bien, por lo que se ha ido, por lo que se ha hecho hasta ahí. ¿Sabes? Y si lo hubiera, está en el centro de aquí. Si tiene el espacio, ya está en el centro de aquí. No hay que llegar a pasar, y también es un colaborador, ¿no? 25 minutos en este primer tiempo, uno se va a la Barça necesita más de Silva, más gente que va a la Barça se ha caído mucho, Silva no tiene ninguna decisión tampoco ha aparecido Lázaro, está tratando de acomodita porque más se ha acabado de ver el mismo está diciendo que si te mando una nota más ¡Gracias!